¡Vamos, vamos, vamos! No lo he visto por ahí. ¿Dónde te metes el Montero? No, 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 no. Yo no lo tengo. Es más conocimiento el coche que yo. Yo para mirar me rollo medio en el 280. Ya te digo, mi GR tiene más conocimiento que yo. Me jodía ayer. ¡Dios! 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 ¡Dios!